Chico, hoy tembló muy fuerte. Esta fue mi reacción de especies. Acaba de temblar muy fuerte. Muy fuerte. Son una veinte. Tembló como la una quince, ¿no? Una quince. Una quince. Tembló como la una quince, son una veinte. No, 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 fuerte. ¿Dónde estoy temblando? Inmai Luz. Este muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Esta lámpara de acá, moviendo como columpio, ay, no, todos. Y empezó despacito. No, fuerte, fue fuerte todo el tiempo. Es que, o sea, esta puerta, una puerta de allá arriba se está moviendo así. Y yo, yo la vi. Y todo empezó a terminar. Mi primer terremoto que siento. Este cañón es porque todos mis galletitos estén allá bien, por favor. Pero que estén bien. No grabé nada, porque, no, pero, ahorita estoy temblando. Y bien que la cámara se mueva un poquito, es que estoy temblando. Pero, espero que estén bien. Este, voy a terminarme de cambiar. Sí. ¿Vale? Me voy a esperar hasta que llegue Kikito para irme, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre este temblo? Ok, ya está sin palabras. Está muy horrible todo esto. La señora se desmayó por el temblor, estaba súper fuerte. O sea, se decía, ¿cómo te hacías así? ¿No podías caminar? Apenas si yo bajé las escaleras, ¿verdad, mamá? Ajá. Mi perra lloría y se quedó, o sea, como vio que empezó a temblar, se empezó a temblar. No te subas, no quiero que te subas. Y así. Este está muy, 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 muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte, muy, muy. ¿Está bien, señora? Sí. Espero que todos estén ahí, ya vienen. No quiero. No, no quiero que vuelva a temblar porque fue el temblor. Y estos de estos cosas se movieron del lugar. O sea, se veían cómo se movía todo, así, así, como columpio. Y pues lo primero que debes hacer es recordarte en una pared, pero como se movían las paredes, pues no. Y se bajó tantito, un poquito. O sea, yo podía caminar para podernos salir y así. Ay, pero no. Estuvo súper fuerte. Todavía no estoy viendo luz. Dámelo una 15 y son una 24. Gracias. Gracias.